Banda, ¿cómo se llama? Azula Ya, gracias Este pasó a los líquidos Un 1, 37, 3, pero con 3, sí Paró Azula viene en el poste 2 En 52, un quinto, pero cómodo 58, 3 2,000 metros de una burla En 1, 5 1, 11, para rematarlo 1, 11, 4 ¿Qué? 1, 17, con 11, 4 Huelto un sal Ahora, ¿de qué? Gracias Gracias